¿Fue Romario de los más difíciles que marcaste? En ese momento Romario después clasificaba a Giles a la campana del mundo. Marqué a Bastituta en el mejor momento. ¿Cuál era más difícil, Romario o Batistuta? Fue formas diferentes. Romario era... te definía de punta. Es decir... Parecía un jugador fútbol sala. Claro, entonces era diferente. Batistuta era un jugador fuerte, aéreo, potente. El otro era... le caía la pelota siempre, como a Morena, le caía siempre la pelota y era rápido para definir. Es decir, él definía de cualquier forma, no importaba cómo hacer el gol, la cosa es hacerlo.